En las próximas semanas tendrá desarrollo judicial el escándalo que involucra al senador Armando Benedetti, mencionado por testigos como beneficiario del carrusel de las pensiones de los maestros en Córdoba. Guillermo Gómez. Carolina, tuvimos acceso a las declaraciones completas de dos de ellos. Ambos coinciden en mencionar al senador en sus confesiones. Después de que aceptara que tenía responsabilidad en los delitos cometidos en el carrusel de las pensiones de los maestros en Córdoba, el abogado Jaime Agámez, uno de los que las tramitaba, le explicó a la fiscalía siete meses antes de morir cómo se distribuía el dinero que dejaba cada proceso. La mayor parte se le dio a funcionarios de la fidu previsora, que era Jorge Eliezer Peralta Nieves, su amigo Germán Gómez y su jefe político, Armando Benedetti. Fueron las personas entre las cuales se distribuyeron ese 37%. Esto me consta porque lo viví y lo palpé. Jorge Peralta sí lo conozco, lo conocí, pero usted sabe más del comportamiento de él que yo de los últimos dos años. La declaración de Agámez es juramentada y ante la fiscalía reveló en dónde presuntamente recibió el dinero el senador Benedetti. Yo vi a Peralta, a Armando Benedetti y a Germán Gómez reunidos en un restaurante en el centro comercial Gran Estación, en la ciudad de Bogotá, donde se reunieron para repartirse el dinero. El Jorge Peralta, del que habla el testigo, fue vicepresidente de la fidu previsora, en donde se administran los dineros de los maestros. Benedetti negó haber ido a la reunión del centro comercial. Es demasiado absurda, incoherente e inverosímil que un senador uno vaya a recoger una plata a un restaurante de comidas. Dentro de la solicitud que hizo la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al senador por estos hechos, se incluyeron detalles inéditos de lo que habría pasado en ese centro comercial, según la narración del abogado Agámez. Yo me quedé al lado de la mesa sin participar de la reunión porque no conocía a Armando Benedetti, y este señor no podía saber que yo estaba ahí presente. ¿Qué era la vuelta que yo tenía que hacer o haber hecho para recibir esa plata? Nadie me ha podido contestar eso, ni ellos ni ustedes. Sin embargo, el testigo que había hablado con Noticias Uno hace un año, pareció responder el interrogante del senador. Teníamos la necesidad de buscar personas importantes que conocieran el interior de la fiduciaria de la previsora o el Senado de la República para que nos dieran las cuentas a embargar. ¿Por qué? Porque en ese momento no se conseguían cuentas con dinero. La previsora escondía su dinero. El ex vicepresidente de la fiduciaria, Jorge Peralta Nieves, aseguró por su parte que el senador Benedetti era su jefe político, según contó Jaime Agámez a este noticiero. En su defensa, Benedetti exhibió tres constancias del Senado que demostrarían que los testigos en su contra nunca estuvieron en su despacho.